En el Centro Creativo Plural y Leo se viene desarrollando variedad de cursos. Esta es la invitación para que la comunidad se anime a participar. Bueno, nosotros tenemos talleres de promoción de lectura, de cocina para niños y para adultos, tenemos matemáticas, inglés y artes. Todos nuestros talleres son basados en una pedagogía muy lúdica y muy creativa y son talleres ofrecidos para la buena inversión del tiempo libre de la comunidad guarneña. Durante el mes de septiembre tendrán nuevos cursos para los niños, jóvenes y adultos. Bueno, para este mes de septiembre tenemos nuevos talleres, entre ellos son ajedrez para pensar en sí mismo, un taller para niños y para jóvenes, vamos a abrir un taller de fotografía, un laboratorio de fotografía para jóvenes y adultos, vamos a tener un taller de pequeños científicos, que son talleres para niños para comprender física y química de manera muy experimental. Y todos los miércoles estamos haciendo talleres de filosofía para la vida cotidiana, entonces la invitación está para que vengan. Y este 8 de septiembre vamos a tener un taller sobre toma de decisiones con una psicóloga, es un taller para toda la familia, pueden venir niños, jóvenes y adultos y cuesta 20 mil pesos. Si usted está interesado en participar de estos cursos, acérquese a las instalaciones para hacer la respectiva inscripción.